qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Braid of the Wild con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae cómo hacer y llegar al santuario de Izukna que bueno para hacer eso también podemos hacer una misión secundaria una prueba heroica quién sabe cómo se le llama este pero bueno lo checamos para matar los pájaros de un tiburón porque al final del día cuando lleguemos acá de este lado pues nos van a decir que felicidades por haberla completado si es que la activamos si tú me dices Peter es que yo ya había hecho ese santuario ya no puedo hacer esta pues misionerica sí sí se puede simplemente te van a o sea va a salir con ella te van a decir misión activada y misión cumplida y se acabó y pues para que este vídeo dure un poquito más porque está demasiado corto y está muy fácil lo que hay que hacer simplemente hay que llegar al santuario lo cual no es nada del otro cosmos y ya tienes una barra de estamina extra es más que suficiente si traes como yo que traigo la ropa completa montañista de nivel uno también es más que suficiente si me dices que no tienes nada de esto bueno se consiguen los primeros santuarios de las primeras regiones la ropa y además de eso pues con que traigas dos cómo se llama esto dos brochetas de comida de estamina ya con eso la haces aunque tengas así lo básico lo básico en esta mina lo que lo puedes hacer entonces si no es nada complicado es súper fácil si también me dices peter es que no sé cómo hacer comida de estamina checa los vídeos que subí en la lista de reproducción de tips y trucos que está en la descripción de este vídeo donde verás una cómo funciona la comida y otra pues bueno los dividí en vídeos de las recetas de la comida del frío las del calor las que te hacen sigilo como ahorita yo traigo sigilo o en este caso las recetas de estamina entonces con eso te insisto con que te hagas unas dos brochitas pues es más que suficiente que te hagas unas dos Es ultra fácil Más o menos lanzas de donde yo estoy Que es lo más cerca que podemos llegar También otra opción es si ya tienes La bendición De Ay es que todavía no la tengo yo Entonces ahorita no podría decirte bien su nombre Pero el chiste es con la que salta Súper alto También desde el región donde estoy Saltas y llegas muy fácil A un tenido de la estamina muy baja Aquí me daban algo bueno No me acuerdo Quizás me daban una espada Creo que si en aquí nos daban una espada de fuego Es que también como después de este en la siguiente nos dan Bueno no la otra es una mandoble de fuego Que al final de cuentas es una espada Esta creo que es de una mano Y la otra es de dos manos Bien de hecho a ver Si si era otra espada Bueno Momentos así es cuando digo Voy a tener que empezar a deshacerme de las armas ancestrales O hacer más espacio en mi inventario Cualquiera de las dos Y listo otro video terminado Bueno otro video terminado Más bien otro santuario terminado En si también otro video Amigos muchas gracias Como siempre a todas las personas Que ven este video Aunque sean cortas Muchas gracias a todas las personas Que me apoyan con su like Con sus comentarios Créanme que siempre los leo Últimamente mucha gente Me está pidiendo otra vez de Witcher Pero bueno Esta es otra historia Esta es en otra ocasión Amigos yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo en cualquier otro video Que tenga en el canal de The Legend of Zelda O en cualquier otra idea Que tenga por ustedes Como siempre que estén muy bien Y hasta el siguiente video Bye bye